En Cali, la tala de árboles para dar paso en la construcción de nuevas obras viales ha generado polémica entre los habitantes. Mientras algunos se oponen a la medida, otros afirman que es necesario para descongestionar el tráfico en la zona. Estas imágenes difundidas por habitantes de Cali en redes sociales causaron controversia en el sur de la ciudad. El sitio es el separador vial ubicado entre la salida hacia Jamundí y la autopista Simón Bolívar. En el lugar se han talado cerca de 315 árboles y otros 155 serán trasladados. Un desastre con la tala de árboles. Lo más bonito que tiene Cali, vea cómo están talando los árboles, amigo. Aquí a nadie le molestan y tampoco le incomodan los árboles porque es un sector muy chévere, muy aireado, tranquilo y la cantidad de oxígeno que esto genera es bastante. De acuerdo con la administración local, la decisión se tomó para construir dos puentes y varias vías de conexión entre la salida a Jamundí y la entrada a Cali, que se espera ayuden a descongestionar la zona. La parte sur de acá es una vía súper congestionada, entonces, pues, si es para beneficio de las vías, pues, a mí me parecería muy buena la idea. Ante la inquietud de la comunidad, la Secretaría de Infraestructura respondió que se realizará una compensación frente a los árboles cortados. Vamos a tener una compensación aproximada de 3.170 árboles que van a ser muy importantes. Las autoridades esperan recuperar de nuevo la cobertura vegetal en la ciudad con la siembra de estos nuevos árboles.